¿Cómo están ustedes? Les habla Jesús María Enrique, su amigo querido, a mi pueblo amado, a mi pueblo colombiano. Hoy es lunes 3 de septiembre del año 2018 y vengo a dirigirme a ustedes para referirme a algunas cosas que me molestan de los periodistas y de los medios de comunicación que prácticamente son embusteros y paran metiendo embustes y triquiñuelas. Entonces, miren, miren, recordarán ustedes que en el año 2004 se inició un programa y que la aprendiz y la figura quién era, el magnate Donald John Trump, hoy el presidente de Estados Unidos. Para el año 2004, este señor hizo 14 capítulos que paralizaban al mundo. Se dice que aproximadamente un 40% de la humanidad dio esos 14 capítulos e idolatraban. Tenían como ídolo al magnate grande Donald John Trump. Los medios de comunicación contribuyeron para que la fama de ese hombre se triplicara. Aquí en Colombia todos querían ser en un lugar, mutarse con Donald Trump. Y era el ídolo, lo ponían de ejemplo. Un gran hombre, un hombre inteligente. Qué hombre tan inteligente, qué hombre tan sagaz. Uy, quisiéramos ser como él. Decían los periodistas de Caracol y de RCN. Esa era constantemente. Pero resulta que ahora que es presidente, entonces no lo bajan de burro, que es bruto, que es un estúpido. Qué hombre tan bruto. Entonces la pregunta es, ¿a qué están jugando los periodistas? ¿A qué juegan los señores periodistas de RCN y de Caracol? ¿Será que eso es correcto? ¿Será que ellos son honestos? ¿O los medios de comunicación son más corruptos que los políticos? ¿Y son más delincuentes que el difunto Pablo Escobar Gaviria, Carlos Leder, el mexicano? ¿Son peor que Castaño, que el Jorge 40, que Hernán Guiraldo, que el Clan Rojas, o que el Clan Pachenca, o actualmente el Clan del Golfo, lo que antes se denominaba las Águilas Negras, grupo de paramilitares narcotrificantes? Así no es, señores periodistas. Por favor, ubíquense, sea en serio. Hoy ustedes mismos están diciendo que Donald Trump no sirve. Que es un ser estúpido y bruto. Ahí la pregunta es, y en el 2004, cuando era el programa El Aprendiz, era el mejor. Era el más chévere, era el más legal, el que sí sabía. Bueno, estos periodistas definitivamente son bipolares. ¡Qué peligrosos! Se los digo yo. Jesús María Enrique se los digo con cariño y con el debido respeto. Vuelve a ser la gran pregunta. ¿Creen ustedes que Donald Trump es un bruto y que los periodistas tienen razón? ¿O definitivamente Donald Trump es un fenómeno, un tipo inteligente, que sabe hacer las cosas? La pregunta es cómo llegó a triunfar. Cómo de supuestamente pobre y huérfano de padre, criado solo prácticamente, en Nueva York y Manhattan, llevó a crecer y a ser un poderoso magnate económico. Y ahora presidente de los Estados Unidos. Pero supuestamente los periodistas de Caracol y de RCN en Colombia es un tipo bruto. Entonces ustedes, ustedes me dirán, si es bruto o inteligente. Si Caracol y RCN y los periodistas en Santa Marta, Barranquilla, Cali, Medellín. Sí, aquí en Colombia no. Tienen la razón de que Donald Trump es un tipo bruto. O cuando hizo el aprendiz, era un tipo inteligente. Hay señoras periodistas, hombres y mujeres en Colombia de RCN y Caracol. Definitivamente ustedes son un fiasco, son un fraude. O será que tiene una razón y Donald Trump es bruto. O este tipo era inteligente. O es inteligente y todavía es inteligente. O cuando pasó de inteligente a bruto. Bueno, amigo, les hablo Jesús María Enrique desde la ciudad de Santa Marta, República del Departamento del Magdalena. Perdón, desde la ciudad de Santa Marta, capital. Y ya te voy hablando de bruto. Que esta vaina como que se pega, mamá. Es verdad, si usted es un bicho. Ahora falta que yo no diga Colombia, sino Colombia. Una vaina que dicen por allá. Y es Colombia. No, no, mentira. Vamos a darle gallo. Mira, Santa Marta, capital del Departamento de Magdalena, en la República de Colombia. Santa Marta, la que llaman Pesla de América, Pesla del Caribe, y que la valla de tenerlo todo. Ay, hombre. Ese es como preguntarle a muchos de ustedes. Sinceramente. ¿Sabe dónde quedan ustedes? Un pueblo que llaman Los Charcos. ¿Sabe dónde quedan? Departamento de Nariño. Periodistas, periodistas. Gracias. Gracias. Así.